¿Alguien puede entender y puede explicar coherentemente lo que está pasando en esta crisis entre Argentina, Colombia, México? ¿Qué problema teníamos con Colombia? Ninguno. Ninguno, ninguno, para nada. ¿Y con México? Tampoco. Los presidentes se venían agrediendo nada más. Es una sobreactuación, es una exageración que después terminan en estas disputas diplomáticas que... Estamos rompiendo relaciones. Colombia saca al embajador de Argentina, echó a todos. Y sin tener ningún conflicto bélico de por medio, que Dios no quiera que pase, pero esas son situaciones muy extremas. Eso es lo que te muestra que Argentina es absolutamente imprevisible. A ver, para el que no sabe de qué estamos hablando, López Obrador de México y Petro, que es un presidente de izquierda de Colombia, criticaron cuando Milley fue electo presidente. Estaban en favor de Sergio Massa, venían criticando, cuando Milley ganó, en aquellos meses, en diciembre, dijeron cómo ganó la extrema derecha en Argentina, etcétera, etcétera. Fueron de los presidentes latinoamericanos los más efusivos, dejando de lado, por supuesto, a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, que sabemos que efectivamente siempre tienen una posición muy radicalizada. Muy definida, muy radicalizada. Mostraron a Milley como un presidente de extrema derecha, que el pueblo argentino se equivocó al votarlo. Milley le contestó con todo. Entonces los trató de ignorantes, los trató de guerrillero, todo lo que se te puede ocurrir, comunistas, todo lo que se te puede ocurrir, se lo dijo Milley. Pero no volvió Milley esta semana. Entonces eso parecía placado. Y Milley volvió con la agresión. Lo escala todo el tiempo. Lo escala todo el tiempo. Y qué hacen del otro lado, lo siguen escalando. Esto te muestra que Argentina no está en guerra de casos. O sea, podemos estar en guerra con cualquier país del mundo. ¿Vos te imaginás si Argentina fuese una potencia nuclear? Un peligro. Bueno, sí. Porque en cualquier momento podríamos entrar en conflicto bélico con cualquier país del mundo. Es un poco también lo que pasa con estos países, donde la figura presidencial o el líder es marcadamente populista y cae en estos abruptos. Es increíble. Pero este conflicto es innecesario. Totalmente. No había falta, no había motivo para poder tener que generar... Además Argentina exporta Colombia, exporta México, es una economía muy grande. Hay empresas argentinas allá. Hay una comunidad muy grande también de colombianos que viven en Argentina. Es un país armado. Lo único que se puede explicar esto es por una cuestión personal. De que no me gusta lo que dice un presidente de izquierda, el de izquierda critica a Millet y Millet critica a los de izquierda. Entonces cada uno se posiciona y hace la grieta. Pero ya en una grieta dentro del país y en una grieta afuera, hacia afuera. La derecha contra la izquierda. Bueno, también se suma con todo lo que viene ocurriendo en Venezuela. Con líderes de la oposición que se refugiaron en la embajada de la Argentina en Caracas y que eso también... Ahí Argentina es coherente porque le dice a Maduro tenés que hacer elecciones libres. Pero a tal punto que Petro, que es uno de los sostenes que tiene, que apoya siempre a Maduro de Venezuela, Petro, el de Colombia, viró, giró. Y ahora Petro critica. Pide elecciones libres en Venezuela. O sea, coincide con Argentina. Pero nosotros nos peleamos con Colombia, una cosa fenomenal. Escúchame, te quiero preguntar por Starlink. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Qué? ¿Decís? Finímelo. Internet satelital. ¿Y vale la pena acá en Ciudad de Buenos Aires? ¿Me lo respondés? Ahí vamos con la columna. Ahí te lo respondí. Este programa lo auspicia Huawei. Desde hace 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Y en este país, en este país bastante complicado con cuestiones diplomáticas y de todo eso, también ocurren cosas y lanzamientos tecnológicos destacados como el de Starlink. Que está prestando servicios ahora. Ya está prestando servicios en la Argentina. Si vos te ibas para Chile o para Brasil y te traías la antena y pagabas el servicio en Brasil o en Chile, lo podías seguir usando acá en la Argentina, pero no de forma oficial. La gran ventaja es que ahora te lo venden y te lo facturan en pesos. Lo tenés disponible acá en la Argentina. Y vamos a hablar un poco de qué se trata Starlink. Starlink es la empresa de internet satelital de SpaceX. SpaceX es la compañía aeroespacial de Elon Musk. Es la que tiene los cohetes reutilizables. Es la empresa que envía satélites a la órbita baja de la Tierra. Una de las compañías aeroespaciales pioneras en este servicio. Porque, ¿qué es lo que hace? Al utilizar cohetes reutilizables, al emplear cohetes reutilizables, lo que hace es abaratar muchísimo el acceso al espacio. El colocar el kilo de material aeroespacial al espacio baja muchísimo el costo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Elon Musk? Además de subir y poner en órbita satélites comerciales o gubernamentales, por ejemplo, el satélite argentino que está en órbita fue puesto con un cohete Falcon reutilizable. También lo que suelen hacer, lo que suele hacer Elon Musk es por su empresa Starlink, pone en órbita un montón de satélites para proveer internet de forma satelital. Hasta ahora, la internet satelital, así como la telefonía satelital en sí, era muy cara. ¿Por qué? Utilizaba satélites muy costosos que van por otra órbita, no en la órbita baja, sino en una órbita más alta. Estos van en órbita baja. Estos van en órbita baja y, de hecho, forman parte de un espectáculo nocturno, porque muchas veces si vos con una aplicación querés ver dónde están los satélites, podés ver el reflejo y, de hecho, eso genera muchos problemas para los astrónomos, porque dicen, se nos cruza cuando estamos mirando el cielo. Bueno, las cosas pintorescas que tiene el trencito de satélites, le dicen. Bueno, esa constelación de satélites lo puso Elon Musk a través de SpaceX para proveer el servicio de internet satelital Starlink. Starlink está presente en todo el mundo, lo que pasa es que, por una cuestión de densidad de habitantes, el servicio prepondera mucho más el hemisferio norte que el sur, porque en el hemisferio norte tenés todo Asia, tenés Europa, tenés todo Estados Unidos, y en el hemisferio sur tenés solamente lo que es, no es poco, América del Sur y África, pero comparativamente tenés mucho más para ofrecerlo. Y Oceanía, nada más. Y Oceanía, y tenés mucho más para ofrecer en el hemisferio norte. Lo cierto es que hasta... Menos habitantes, más pobres y más agua. Y más agua. La ecuación no da. Pero, sin embargo, el servicio de Starlink estaba disponible hasta este mes, en todo el continente americano, incluso en Chile estaba disponible. Pero yo con Starlink puedo tener todo, telefonía, televisión, todo. Es una antena de internet, y con internet podés tener conexión a internet, llamadas, streaming. Y acá, ¿quién se lo contrato a Starlink? Si yo quiero tener el servicio de Starlink en mi casa, ¿quién se lo contrato? Mirá, lo tienen en tres revendedores, está Fraga, está Mercado Libre y está Cetrogar. Son las tres empresas responsables de la distribución del servicio. Bueno, el servicio es, básicamente, vos tenés que un costo inicial de 650.000 pesos. Sí. Porque vos lo que tenés que hacer es hacer un depósito de 62.000 pesos, 62.500 pesos. Después tenés un pago único de 500.000 pesos por la antena, por todo el equipamiento, de la antena y el router. La antena la pongo fija en mi casa. La ponés fija, podés ponerla en un lugar, pero a su vez vos te podés llevar la antena. Me voy a Mar del Plata a veranear y me llevo la antena. Estás en tu cabaña, en medio de la selva, en el campo, me llevo la antena. Y te subís a la camioneta, vos subís la antena y te la pones en otro lugar donde estás acampando. ¿Y la antena tiene alimentación con electricidad o tiene batería? Sí, tenés una alimentación de red, pero eso llevas un generador y ya está. Ya está. Así que no hay problemas con eso. ¿Y si vivís en un edificio donde podés instalarlo? Piso 40 también, porque en verdad es satelital. Vos podés ir a cualquier lugar. El tema es que todo este combo, el abono mensual, son aproximadamente 62.500 pesos. Menos de 100 dólares. Ah, pero es caro. Es caro, porque si vos comparás el servicio de internet en los domicilios, en las zonas urbanas. ¿Cuánto gastas? ¿20.000? ¿30.000? Entre promociones y todo podés pagar 12 o 15.000 pesos a 20.000 y después sin promociones podés llegar a pagar hasta 40.000 pesos, como mucho. Es caro. Por una velocidad que te la aseguran entre 100, 200 o hasta 300 megas. En cambio el de Starlink, vos podés llegar, en el mejor de los casos, tener una velocidad de descarga de 200 megas. Entonces, estás un poco más limitado en cuanto a la velocidad, pero eso, no tener nada de conectividad. Ahora, entonces es mejor, por ejemplo, para el campo que para centros urbanos. Totalmente, ¿no? Tiene punto de comparación en los costos contratar a Starlink si vos tenés los servicios de fibra óptica o de banda ancha en las ciudades. Si estoy en el campo, me conviene Starlink. Esto es para aquellos lugares donde tenés una cooperativa que te ofrece internet por aire y no tiene buena velocidad. Incluso te ata al domicilio porque te dan internet y te dicen, sí, pero en tu casa. Claro, acá no. Acá, con la antena, vos tranquilamente la podés tener en tu casa, la desenchufás. Pero insisto, ¿la antena tiene una batería? No, la batería vos la tenés que llevar con un generador. Pero ¿un generador? No me puedo poner un generador con gasoil en la camioneta. No, cuando vos estás en el campo, por supuesto lo enchufás a la red eléctrica de tu casa. Y cuando estás en el medio del campo, en una cabaña, bueno, vas a tener que tener tu provisión de energía para poder ponerle a ese equipo. Como cualquier otro electrodoméstico. Sí, sí, nada más. En el que vos le tenés que dar la red eléctrica. En vez de dar una heladera, me llevo a Starlink. Exacto. Que es una pantallita chiquitita. Es muy chiquitita, es muy linda, tiene un buen diseño, es una antena parabólica que vos la tenés que orientar hacia una determinada ubicación en el cielo. Tenés una aplicación que te orienta a dónde la tenés que apuntar. Básicamente te da conexión en cualquier parte del mundo. Un detalle es, este tipo de servicio será el que utilizaba, por ejemplo, los ucranianos en la guerra Ucrania-Rusia. Porque es un servicio de conexión a internet portable que lo podés llevar a cualquier lado. Ese es un ejemplo muy práctico de cómo se pudo usar tanto en una ubicación fija como en una ubicación móvil. Lo que sí te diferencia también en una conexión tradicional es que es la latencia. Es el tiempo en el que vos mandás una orden. El tiempo de respuesta, exacto. Cuando vos haces una videollamada y hablas y te terminás pisando con la otra persona, ese es un buen ejemplo de latencia. En este caso, al tener que ir a un satélite... Es más lento, tenés más tiempo de latencia. Vos tenés un tiempo de latencia, para que tengas una idea, de 11 milisegundos en una conexión hogareña en centros urbanos. Y con Starlink lo llevas a 50 o 60. ¿En qué se nota la deficiencia en esta conexión, en la latencia, en la demora? Si querés jugar en línea, si querés jugar a Fortnite o a estos juegos por internet, siempre vas a llegar tarde. Pero si tenés que hacer una videollamada, si tenés que navegar por internet, utilizar aplicaciones o ver una película, tranquilamente funcione y no vas a tener ningún problema. Así que, ¿para quién sirve Starlink? Para los que viven en el campo, para los que están en zonas alejadas, rurales, en la Patagonia. Exacto, tal cual, en lugares donde la conexión de internet, incluso la más precaria por vía telefónica, no llega. No hay infraestructura. Para esos lugares funciona muy bien y viene a cubrir un hueco en el mercado donde, tal vez con mucho menos nombre, había otros servicios de internet satelital en el mercado. Pero, por supuesto, si hablamos de Starlink. Sí, claro, llama la atención. Me gustaría que después, hoy, y si no sabés, otro día, porque no estamos obligados a tener los números en la cabeza. Leí por ahí que hay ofertas de celulares, que las grandes marcas Samsung, todas esas, sacaron como no los venden, ahora hacen ofertas. ¿Me contás después de eso? Sí, por supuesto, tenemos eso. Bueno, punto. Ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Radio Cultura porque todo es cultura y porque somos radio unos datitos no sueltos ayer se conoció el índice de pobreza terrible el 58% de los pibes pobres 19 millones y medio argentinos y estos son datos de diciembre casi la mitad de la Argentina cuando se conozcan los datos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio este semestre en curso va a ser peor porque la inflación pegó un salto ahí dio un pique la inflación en diciembre, enero y febrero y como la pobreza se mide en función de la inflación porque la gente no llega o sea gana menos que la inflación gana menos o fue despedida que es lo que viene ocurriendo ahora están llegando en estos días antes de ayer, ayer y hoy telegramas de despido a las casas en el ANSES 900 en otros organismos pero no a todos les va mal porque a muchos los despiden pero vos fijate que en el ANSES que despidió 900 personas es un hervidero el ANSES ascendieron a Enrique Bucio ¿sabés quién es Enrique Bucio? ¿Quién es? no me suena no, a nadie le suena Enrique Bucio es el que había filmado la doble jubilación de Cristina Kirchner y no la apeló me acuerdo de ese caso en una causa judicial no apeló el ANSES se hizo y lo dejó pasar bueno, ese lo están premiando y bueno esas cositas que hacía este hombre Osvaldo Giordano cuando mi ley lo nombró a Osvaldo Giordano el cordobés lo relegó a Bucio pero como lo echaron a Giordano ahora lo ascendieron en el ANSES y lo colocaron como secretario legal y técnico de ANSES lo premiaron que loco contra las vueltas de la vida es raro, ¿no? es rarito porque te premian beneficiaste al kirchnerismo y te premian y a los que trabajan los echan vamos a ver qué va a pasar bueno, echan a ñoquis también obviamente que está bien echar a ñoquis pero digo, es raro esto hay todo de vuelta todas las situaciones que tiene el gobierno es una sobreactuación sobre muchas de las cosas que hace sí, porque dice voy a echar a 70.000 y echar a 15.000 el mismo gobierno lo dice no, no son 70.000 son 15.000 y después no son 15.000 son menos y después los quiere echar pero no sabe cómo hacerlo tiene la idea bien de a los ñoquis hay que echarlos todos compartimos eso pero hay que echarlos bien porque si vos lo echás mal te lo reinstalan hay un juicio y te reinstalan los jueces al ñoqui en el organismo y hay que pagarle y lo que le pagan no es mi ley de suboncillo somos nosotros entonces si vas a echarnos ñoquis me parece fantástico aplaudo pero echarlos bien ¿no? sí y sabiendo a quienes echan claro y sabiendo a quienes echan bueno este es el servicio meteorológico ¿no? el que echaron hoy bueno ese es uno de los ejemplos de los tantos que vienen circulando en las redes sociales que se van comentando pero bueno justamente la figura de este meteorólogo es muy relevante porque iba a trabajar todos los días ese meteorólogo no faltaba nunca desde hace 20 años y el otro día me contaban ayer me hablaron de un ministerio no puedo decir cuál porque si no van a echar a mi fuente enseguida descubren un hombre que porque dice avisaron que iban a echar contratos nuevos es decir los últimos en ser contratados sí a esos no los tocan porque tienen protección política pero por ahí agarran a gente que trabaja bien y me dice bueno pero también hay que echar a los que tienen muchos años y que son ñoquis porque por ejemplo había un empleado de un ministerio que hace 8 años que no va a trabajar 8 años el día que ganó mi ley empezó a ir empezó a fichar ese día empezó a fichar pero durante 8 años no fue a trabajar empezó a fichar y como no ven el digamos el legado de esa persona el historial a ese no lo echan y echan a un abogado que trabaja bien que hace un año que está y trabaja impecable y trabaja bien el otro que tuvo 8 años sin cobrar y no fue no pisó el organismo en 8 años ese ministerio en 8 años no lo echan entonces hay que hacerlas bien las cosas chicos hay que hacerlas pero hay que hacerlas bien además que no es lo mismo no, tal cual todos podemos tener a ver yo puedo querer ganar un Fórmula 1 ahora si me subo la Fórmula 1 y no sé manejar lo estrello lo chocas lo choco entonces hay que hacer las cosas pero hay que hacerlas bien bueno aflojamos venimos con Kuchi un ratito te parece bueno ahora arrancamos con buena música enseguida venimos con Kuchi un catu suaviza mis yemas con su piel tiene 100 años solo florece una vez en tu nombre en tu nombre y tiene un veneno más amargo que la hiel y con solo invocarte voy a convertirlo en miel en tu nombre en tu nombre cuando te busco no hay sitio en donde no estés y los méganos serán témpanos en el vértigo de la eternidad y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad hola Kuchi ¿cómo te va? hola Adrián ¿cómo va todo? qué bueno tenerte Kuchi placer es mío ¿cómo va todo? muy bien muy bien acá de vuelta al aire todos juntos en este jueves santo bien nosotros no faltamos nunca puntual acá siempre Kuchi contame esto porque me cuesta me cuesta asimilarlo esto que le dijo Lali espósito a Charlie García como que me pega en el cerebro y no entiendo no sabés lo que estuvimos hablando en la previa con Adrián ¿cómo es que le dijo? a ver si me lo explicas bien y lo puedo entender me cuesta a ver el tema es así en las últimas horas Lali compartió en sus redes sociales una foto donde lo está saludando a Charlie García y suena bancarte ese defecto uno de los temas de García Solita de Clicks Modernos y no fue el primer encuentro esto fue en una reunión donde también estuvo Fito Paez también Juanse de los arratores paranóicos sino que ya el año pasado y a esto a esto venís vos Adrián hubo un encuentro de estrella que fue el primero entonces Lali se le acercó a Charlie y le dijo soy Lali Espósito hago música y Charlie con su ironía ya conocida dijo la música ya está hecha ya está hecha claro nena que me venís a decir que le hubiera dicho bueno si está bien así es muy justo le va a decir a Charlie hago música no pienso que se quiso presentar se fue a presentar es decir soy artista soy cantante hago música y Charlie viste que rápido con sus respuestas no pierde esa picardía bueno le respondió de esa manera y bueno como que después le levantaron todos los sitios así que es algo bueno por un lado porque Charlie también en este último tiempo distintos músicos estuvieron de su entorno estuvieron posteando imágenes así que es bueno y porque estamos esperando un nuevo trabajo de García esto indica que en los próximos meses ya vamos a poder escuchar sus nuevas canciones ¿no hay ningún adelanto? no hasta el momento no hay nada lo que trascendió es que Charlie usó varios sampleos como fragmentos de canciones de otros artistas internacionales y eso llevó todo lo que tiene que ver con la parte de derechos de propiedad eso fue lo que trascendió que por eso se está demorando un poco todo lo que hoy tiene que ver pero me contaban en músicos amigos de él que es un disco magistral muy bueno lo que se viene ¿qué edad tiene Charlie? ¿en cuánto anda? Charlie tiene 72 cumple ahora en octubre escúchame hablaste de los pericos 62 años porque presentan Big Jujo los pericos sí los pericos van a estar celebrando en el Teatro Coliseo en abril este disco Big Jujo 32 años de su salida a ver es un disco importante dentro de la carrera de la banda porque después de ese debut tan fuerte con el ritual de la banana siempre un artista o estadista o banda cuando tiene un primer disco que tiene un impacto muy fuerte el segundo es complicado y sí hay que mantenerse ¿te parece que escuchemos un poquito? a ver vale a ver noches que encienden deseos nunca me dices que no giro entre ritos y fuego eso que tanto espero yo eso que tanto quiero mira de humo y pasión entre mis manos te encuentro mira mi luz y me voy sigo volando entre sueños mira que vuelo tengo que belleza la naturaleza la naturaleza la naturaleza la naturaleza hay una nota muy buena de Cuchi Pratt en la web de TN en la viola después de la publicidad 19 de abril entonces en el coliseo los pericos van a estar celebrando este disco el cuarto de su carrera discográfica como que ya encontraron el sonido que vos escuchabas y decías los pericos Pratt un disco que también más allá de lo que escuchábamos Eubi Llegar también tiene Waiting, Melate, Hacé lo que quieras o sea que es un disco importante que cuando salió todavía estaba el baiano como cantante así que va a estar bueno para ir a disfrutar de estas canciones, Adrián Guille Cuchi, hacemos un poquito vamos al recuerdo y escuchamos Air Supply, ¿te parece? Dale ¿tenemos? a ver, ¿lo tenemos? a ver, ahí estamos sí para volver a casa estás manejando llegaste y decís bueno, me pego una ducha tranquilo yo no quiero decir nada pero ¿vos alguna vez bailaste este lento en algún momento? bueno, escuchémoslo disfrutando but what else can we do tormented and torn apart I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low it would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know doesn't really know I'm all out of love I'm so lost without you I know you were right believing for so long I'm all out of love what am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong I want you to come back and carry me home away from these long lonely nights I'm reaching for you are you feeling it too? does the feeling seem oh so right and what would you say if I called on you now said that I can't hold on there's no easy way it gets harder each day please love me or I'll be gone I'll be gone I'm all out of love I'm so lost without you I know you were right believing for so long I'm all out of love what am I without you? Apretá que no sea vos Eh, viste, te gustó el tema Obviamente Te trajo el recuerdo Estos temas te han recuerdo Vos bailaste esto, Cuchi Sí, sí, era muy chico pero obviamente en los asaltos Ahí estábamos escuchando Decí que tenés a tu mujer cerca y decí que lo bailabas con ella Mentí un poco, Cuchi Mentí un poco Sí, sí Bueno, Air Supply que regresa a la Argentina este dúo formado por Graham Russell y Russell Hitchcock Ahí estuve hablando con el primero de ellos cantante y guitarrista, ¿no? Para conocer un poco de qué se trata estas dos presentaciones van a estar primero en Córdoba el 9 de abril y el 11 en el Gran Rex Bueno, y es interesante porque me contaba que van a estar los clásicos que la gente quiere escuchar este tema, por ejemplo que recién sonaba porque dice si yo voy a ver a un artista que me gusta quiero escuchar esas canciones viste, nada de presentar mucho material nuevo dice que por ahí va a haber dos o tres canciones del disco que están preparando pero lo importante es eso, ¿no? que van a poder disfrutar ¿Siguió vigente Air Supply? ¿O después de esos temas? Siguen, no, siguen siguen de gira bueno, en los últimos años pero con temas nuevos sí, se presentaron aquí en Argentina lanzaron pero claro cuando tenés esos éxitos como All Out Of Love Making Love Out Of Nothing At All Lost In Love hasta Without You esa versión de Bad Fing que es una banda de principios del 70 que tan especial lo hacen ellos, ¿no? así que un show para los que tienen más de 35 para arriba va perfecto y los más chicos también para descubrir no las músicas que se escuchan de hermanos mayores o de los padres sí, tal cual además me parece que es como esas bandas que representan marcan una época y a su vez también terminan siendo transversales a las generaciones viste, ves al padre después con el hijo y van yendo juntos y son como un montón de esas bandas que trascienden generaciones ya no, y aparte lo que me decía Russell que yo le preguntaba si se cansaban de tocar de cantar estos clásicos y él me decía que nunca porque tenemos el mejor trabajo del mundo el poder tocar buenas canciones para el público es algo que amamos no reniegan de su pasado digamos no reniegan de sus éxitos y movilizarla Kuchi vamos a romper un poquito este encanto Lady Gaga cumple 38 años te despedimos y nos vamos escuchando Lady Gaga ¿te parece? genial una de las últimas grandes figuras del pop que conocimos ganadora de importantes premios los Oscars y todo lo que representa la idea es una una genia abracito Kuchi nos escuchamos el próximo charlamos el próximo jueves el próximo jueves un abrazo muy grande te veo mañana chao Kuchi nos vemos mañana sí no nos queda otra abrazo grande chicos abrazo chau ¡Gracias! Radio Cultura Porque todo es cultura Y porque somos radio Love, love, love I want your love I want your psycho Your vertical stick While you admire When no baby is sick I want your love Love, love, love I want your love Love, love, love I want your love You know that I want you And you know that I need you Baby I want that bad Your bad romance I want your love And I want your revenge You and me Could write a bad romance I want your love And all your love Has revenge You and me Could write a bad romance Oh, 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 oh Radio Cultura porque todo es cultura y porque somos radio ¿Cómo viene la semana? A ver, esta semana es rara, ¿no? Cortada, esta sí Feriados, es como un fin de semana larguísimo, pero la gente no le presta atención a la información pero los hechos siguen ocurriendo Hay que ver todos los que salieron para la costa si llegaron porque había mucha congestión 8 horas para llegar a Mar del Plata Uno decía, tardo más en ir a la costa que ir a Europa Sí, claro Estar en la ruta y a paso a dos A ver, chicos, a la gente que está en la costa no, a los comerciantes no abusen porque ahora tienen, no les corten la cabeza a los turistas, sino después se quejan que los turistas no van ¿Viste lo que pasó en enero? Que fijaron precios astronómicos la gente no fue y los tuvieron que bajar Entonces, si quieren tener público moderen un poquito ese apetito voraz de ganar todo en un mes A ver qué pasa ahora con estos días pero por lo pronto la cosa no daba para muchos aumentos No, son seis días la gente va tres, cuatro días son gasoleros Cambió mucho la forma de tomarse los días porque no hay vacaciones largas y ahora son todos fines de semana Pero por ahí en vez de poner vas a comer afuera en vez de poner precios astronómicos y vas una vez a comer afuera y decís no vengo nunca más porque me cortan la cabeza Sí, ya te dejo una mala impresión Claro, pones un poquito más moderado y van dos veces a comer Sí O va más gente ¿No? Le he ido a la demanda y ganás con el volumen Sí Pero acá ven a alguien le clavan el cuchillo le sacan la sangre la pluma y se quisieron hacer el mes Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa este fin de semana corto Bueno, corto largo Corto largo, sí porque uno dice bueno, son varios feriados se unieron el feriado puente y todo pero bueno Lindo hoy y mañana el domingo empieza a llorar Sí el sábado dicen y que el domingo por ahí sábado mucho calor puede ser que algunas tormentas el domingo baja la temperatura así que vamos a ver por a ver si si viene el frío y ya se lleva estos mosquitos No es que tenga bronca con la gente que se fue y nosotros estemos trabajando no es que quiero que se inunden ¿Eh? Nosotros apostamos a que la pasen bien pero si se mojan un poquito jodete porque te fuiste Van a descansar aunque sea Van a descansar Bueno, ¿con qué venís vos? Bueno, mirá ¿Qué tenés por delante? Me habías preguntado por el tema de los celulares ¿Por qué habían bajado? Bueno, bajan pero los modelos más caros y además hay dos temas ¿Cómo bajan los modelos más caros? Claro El tema es sencillo Hay celulares de 3 millones Exacto ¿Esos celulares de 2 millones y medio? ¿Bajaron un poquito? Ahora te salen 2 millones Ah, bueno me quedo tranquilo voy a comprar dos dame dos Claro, sí, o sea o por ejemplo los plegables son de la línea de Samsung El tema es que Samsung tenía previsto lanzar este tema en marzo su nueva línea el Galaxy S24 pero no llegan van a lanzarlo para mayo por todos estos temas económicos porque no te lo compre nadie Claro los terminan estirando entonces ¿Cómo tienen que cubrir este hueco? Bueno salió esta promoción para abrir en donde hay varios teléfonos por ejemplo el S23 Ultra que no es el último es el anteúltimo modelo hoy por hoy es el último modelo hasta que llegue el 24 te salía 2 millones 500 ahora te sale 2 millones es eso esa es la promo es en los teléfonos más caros así que estamos hablando y es regalado es deme dos no, no con uno con suerte si llegamos es mucha plata es muchísima plata es muchísima plata además en la calle te lo roban sí, sí además no estos teléfonos cuando los compras tienen que venir con el seguro ya que es lo que está pasando con los teléfonos son tan caros que ya te los venden como si fueras a comprar un auto que te dicen tenés que asegurarlo ya te vienen con seguro por supuesto vos podés optar por pagarlo o no pero muchas veces por este precio conviene asegurarlo bueno, bárbaro vamos a prestarle atención a eso los aumentos voy a pasar por alguna vidriera a ver eso en las páginas a ver si consigo una ganga en vez de 2 millones 1.8 me parecen carísimos porque además hay gente que viaja y los compras afuera si te vas los compras afuera está carísimo todo como está tan atrasado el dólar sí se dolerizaron muchas cosas pero los sueldos siguieron igual deprimidos claro pero ropa a mí me llama la atención cuando entras por ejemplo viste que te vienen las publicidades a mi mujer los newsletters que te aparecen los avisos claro entonces te aparecen los avisos de las casas de ropa y ves prendas pero de las más sencillas prendas simples que no es para vestir para una ganga una camisa una blusa 600.000 700.000 800.000 de ahí para arriba una locura no tiene sentido no tiene locura bueno nos vamos hasta el próximo jueves dale un abrazo un besito a todos y el próximo jueves nos encontramos acá en Paragente Despierta turno tarde los días de altas temperaturas prevení el golpe de calor hidratate constantemente come alimentos livianos como frutas y verduras usa ropa clara y gorra utiliza protector solar y evita realizar actividad física entre las 11 y 17 horas ante una emergencia llama al 107 gobierno gobierno